hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta ya me conocéis yo soy mac josan podéis encontrarme en twitter como arroba mac josan y vamos a ver cómo descargar subtítulos y en un vídeo posterior veremos cómo meterlos dentro de un contenedor bueno en primer lugar como es lógico lo primero que tenemos que hacer es descargar los subtítulos para descargarlos podemos hacerlo de dos maneras bien a través de una página web o bien a través de una aplicación yo os voy a explicar una página web y una aplicación como podéis imaginar hay muchísimos así que como el otro día os pido que si vosotros utilizáis otros programas u otras páginas web escribáis tanto al blog como a youtube para poder explicarnos las así que en primer lugar vamos a ver una web abrimos el navegador y una muy famosa es opensubtitles aquí la tenemos opensubtitles punto org y tengo que avisaros que esta página web tiene mucha publicidad por lo cual para quitarnos la de en medio lo que tenemos que hacer es registrarnos como vemos yo ya estoy registrado es gratuito y os aconsejó que lo hagáis una vez que ya estamos registrados lo primero que tenemos que hacer es marcar el lenguaje que queramos aquí marcamos los lenguajes en los que queramos que nos busque los subtítulos ya que si no lo marcamos nos aparecerán todos los idiomas y será muy difícil encontrar el que nos interesa así pues aquí como vemos tenemos el catalán vamos a marcar el inglés y el español aquí que no lo veía bueno y ahora aquí es tan sencillo como en este cajetín de búsqueda escribir el título de la serie o de la película que queramos vamos a buscar una serie por ejemplo la serie de homeland y conforme la estoy escribiendo ya nos aparece aquí homeland la marcamos y como vemos aquí nos aparece ya la temporada primera la segunda la tercera y dentro de cada temporada los capítulos vamos a marcar un capítulo cualquiera por ejemplo este el segundo capítulo de la primera temporada y como habíamos marcado en inglés y el español aquí nos aparecen los subtítulos correspondientes en inglés y en español vamos a descargar uno cualquiera por ejemplo este venimos aquí vemos que está en formato srt le damos y ya lo ha descargado vamos a ver lo que nos aparecería aquí la tenemos y como podemos ver aquí tenemos el fichero punto srt minimizamos esto bueno pues ahora vamos a ver cómo se haría a través de un programa yo voy a utilizar un programa que es multiplataforma y gratuito es éste se llama soleol y vamos a buscarlo escribimos aquí soleol aquí está como vemos lo tenemos disponible tanto para os x para linux para windows y para ordenadores antiguos mac para los que escuchéis podcast tengo que deciros que este programa ha sido hecho por eduo del podcast hacía falta bueno pues entonces bajamos el programa desde aquí lo instalamos y una vez que lo tengamos instalado lo abrimos marco lo abro y la primera vez que lo instalemos y que lo abramos nos va a pedir una pequeña configuración exactamente nos va a salir esto preferencias aquí nos dice si queremos que lo busque inmediatamente nada más dejarlo aquí que busque los subtítulos automáticamente aquí que busque el mejor subtítulo aquí que renombre el subtítulo con el mismo nombre que la película aquí que renombre la película tal como la veis aquí en un formato que sería uno por cero uno o lo que es lo mismo temporada 1 capítulo 01 y así sucesivamente y aquí si queremos configurar una carpeta destino donde irá dejando todos los subtítulos al igual que antes aquí marcamos los idiomas en los que queramos que nos busque y como vemos está preparado para open subtitles ponemos el usuario y la contraseña y le damos a guardar entonces una vez que lo tenemos configurado como podemos ver podemos descargar subtítulos o bien subirlos este apartado de subir subtítulos sería para la gente que domina un idioma y que quiere contribuir a la traducción entonces en nuestro caso le damos aquí a conseguir subtítulos como podemos ver en esta casilla podemos o bien dejar ficheros o bien carpetas aquí tengo un capítulo de big man theory y vamos a probar arrastramos y soltamos lo ha detectado de big man theory temporada 6 capítulo 4 y le decimos buscar subtítulos y como tenemos marcado el inglés y el español y además que nos buscará el subtítulo más óptimo nos ha marcado estos dos le decimos descargar y como vemos ya los ha descargado aquí los voy a dejar aquí arriba y al igual que explique en su día como podemos ver lo deja en el formato el título punto en de inglés punto srt y aquí abajo punto es punto srt el código del idioma bueno pues de esta manera ya tenemos bien a través del programa o bien a través de la web descargado los subtítulos si quisiéramos aquí podríamos arrastrar carpetas enteras vamos a verlo abrimos el explorador de archivos vamos a documentos y está como ya sabéis es la carpeta donde tengo las películas para los video tutoriales le decimos conseguir subtítulos y arrastramos la carpeta completa y detecta todas las películas que hay yo le daríamos a buscar subtítulos bueno pues ya lo tenemos cerramos esto cerramos esto bueno pues ya tenemos descargado los subtítulos y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo meterlos dentro de un contenedor bueno pues esto ha sido todo nos vemos en la próxima y si conoces páginas web o programas buenos para descargar subtítulos compártelo con nosotros tanto en la web como en youtube así podremos ir aprendiendo unos de otros bueno ahora sí me despido un saludo adiós